Telesur está en el lugar de los hechos porque continúa la tensión en Europa a causa de la crisis. Tenemos un equipo desplegado y vamos a conversar de inmediato con nuestro compañero Jacobo Rivero, quien está en Portugal, para darnos los detalles acerca de lo que está ocurriendo. Él se encuentra en Lisboa, donde ya lo decíamos, mañana habrá una marcha entonces importante en contra de estos recortes, Jacobo. Un placer saludarte, muy buenos días. Cuéntanos qué ocurre a esta hora. Hola, buenos días. Un saludo a la audiencia de Telesur. Bueno, efectivamente, quedan muy pocas horas para una manifestación que se prevé masiva, toda vez que los principales sindicatos han convocado desde diferentes lugares del país a Lisboa a manifestarse contra los planes de austeridad del primer ministro Pasos Cuello. Hoy mismo ha salido un nuevo decreto que limitaba la atención médica en la sanidad pública y son muchos los sectores que opinan que estos son pasos para implementar un proceso de austeridad que está afectando mucho al día a día de los portugueses. Hasta tal punto que esta mañana una ciudadana nos deciden que solo quedan dos opciones, o emigrar de Portugal o vivir en una condición de absoluta precariedad, porque la vivienda, el trabajo, la sanidad y la educación cada vez son más difíciles para muchos ciudadanos. Así que mañana se espera una grandísima manifestación en Lisboa, que sea un punto más en la lucha de muchos sectores que se han unido, no solo sindicalistas, también sociales, de todo tipo, en contra del gobierno del derechista Pasos Cuello. Perfecto. Cuéntanos, Jacobo, ¿qué está ocurriendo mientras tanto a esta hora? Cuando restan unas horas para que se dé inicio y ya me imagino que los preparativos para esta movilización pueden sonar dos. Cuéntanos qué está ocurriendo. Sí, efectivamente. Hoy en las calles de Lisboa se pueden ver muchísimas pancartas y muchísimos volantes animando a los ciudadanos a unirse a la convocatoria de mañana que se prevé casi histórica. También es muy fácil ver coches con megafonía avisando en todos los sectores que por favor mañana acudan al mismísimo centro de Lisboa a manifestarse. Como comentaba antes, no solo es una convocatoria de los grandes sindicatos, que son los que la están empujando con mayor fuerza, sino también de muchos sectores, de gente joven, de inmigrantes, de gente que piensa que esta situación no debe continuar y que ven que al igual que lo que está ocurriendo en España o en Grecia, la situación ya alcanza unos niveles dramáticos en el día a día. Perfecto, gracias Jacobo. Entonces en cualquier momento regresamos contigo para ampliar la información.